Tenemos un punto, donde dibujamos en diádrico el punto, la posición del punto, P2, P1. Y tenemos una recta. La recta es tal que tiene esta disposición. Vamos a ponerla por aquí, y por ejemplo hasta este punto, y bajamos esto por aquí. Más o menos tiene esta disposición. Entonces le llamamos recta R1, R2. Bueno, pues este lo habíamos hecho ya por dos métodos. Teníamos el punto, donde pongo aquí la punta del bolígrafo, y teníamos la recta, y podíamos pasar un plano por los dos, y abatirlo, y ver esa distancia en verdadera magnitud, o bien hacer un plano, la otra forma sería esto. Tenemos el punto, tenemos la recta, hacemos un plano por el punto, que sea perpendicular a la recta, y una vez que lo hacemos, calculamos la intersección de la recta con el plano, y desde ese punto de intersección, pues lo unimos con P, y habrá que calcular esta distancia. Para ello la abatimos y ya está, ¿no? Vale, así es como está hecho ahí. Entonces, fíjate que si un plano es perpendicular a la recta, que es el primer ejercicio que habría que hacer, vamos a coger un boli de otro color, entonces tenemos que un plano perpendicular a la recta sería algo como esto. Si tenemos un plano, pues tenemos la recta, R su 2, R su 1, que es perpendicular a alfa 1, alfa 2, o sea, las dos proyecciones de la recta son perpendiculares a las trazas del plano, ¿no? Eso quiere decir que el plano tendrá que tener esta forma, o sea, ser perpendicular aquí, y donde corte aquí, ser perpendicular también aquí, ¿vale? Eso lo entiendes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este plano no pasa por el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que un plano pasa por el punto? Entonces hay que saber lo siguiente. Para que un punto pertenezca a un plano, entonces debe pertenecer a una recta del plano, por ejemplo esta, ¿no? De manera que esta línea es paralela a esta traza del plano, ¿no? Y entonces sabemos que, como pertenece a esta recta, pues pertenece al plano, ¿no? Bueno, pues si te fijas, esto es lo que habrá que hacer con este plano. Entonces, si seguimos esta dirección de este plano que hicimos aleatoriamente, seguimos esa dirección, levantamos una vertical y aquí hacemos una horizontal. Entonces ahora sabemos que el plano debe pasar por aquí, ¿vale? Efectivamente ahora el plano este es perpendicular a la recta y contiene a ese punto porque contiene a una recta por donde pasa el punto, ¿no? ¿Vale? Ahora aquí habrá que hacer una perpendicular. Bueno, esto habría que hacerlo bien. Claro, esto no está muy bien. Bueno, imaginamos que esto es perpendicular. A ver, voy a hacerlo mejor. Hago aquí la perpendicular mejor, levanto la vertical y el plano realmente es este. ¿Vale? Por eso hay que hacerlo con escuadra y cartabón. Y ahora aquí la paralela a esa línea. Bueno, pues fíjate que este plano, efectivamente, alfa su uno, alfa su dos, esto nos olvidamos, era la línea sin hacer bien la perpendicular, contiene una recta, la recta roja que voy a poner aquí. ¿Vale? Te das cuenta, ¿no? Y el punto pasa por aquí, ¿lo ves, no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, por último, ya sabemos que este es el plano que buscábamos, el plano que llamaremos alfa, es este. Ahora habrá que calcular la intersección del plano con la recta, ¿no? ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, pues para calcular eso, lo que hace es pasar el plano que pasa por esta recta. La recta original la voy a poner para que se vea mejor en otro color. La pongo aquí en verde. O sea que esta es la recta que nos da. ¿Vale? Entonces, tú sabes que un plano pasa por la recta, entonces deberá pasar por las trazas. Entonces, prolongamos esta línea, y hacemos, por ejemplo, un plano que sea proyectante vertical. Este plano que acabo de hacer, ¿no? Pues es un plano que pasa por la recta, y vemos que corta este otro plano en este punto. ¿Vale? A ver. Estaba diciendo que estamos calculando la intersección de esto, y para eso pasamos un plano. Entonces, el plano voy a hacer, por ejemplo, que sea este. Lo voy a poner aquí. Pasamos un plano por la recta, y de esa manera puedo calcular ya este punto, ¿no? Entonces decía, el plano pasa por aquí, y corta en este punto, y ahora corta en este punto. Bueno, pues fíjate, como corta en este punto, pues ahora unimos este punto con este, entonces bajamos por aquí una vertical, unimos con esto, y aquí tenemos ya el punto de intersección, ¿vale? Que subimos aquí arriba. Bueno, lo ves, ¿no? O sea, hemos hecho un plano que contiene, que contiene a esa recta, y hemos calculado la intersección con el plano rojo. Y viene dado por esta línea de intersección, que viene por aquí. Se ve, ¿no? Y esa línea corta, la línea verde, en este punto. ¿Vale? Y ese punto lo subimos aquí. O sea que este es el punto I, que llamábamos aquí I de intersección. I su 2, I su 1. Bueno, por último, ya para concluir, la distancia de el punto a la recta vendrá definido por la distancia PI, o sea, la distancia desde P hasta I. Esta distancia. ¿Vale? Bueno, lo ves, ¿no? Esta distancia de aquí. Bueno, para concluir, fíjate que en el ejercicio ahí hace el abatimiento, ahora es muy sencillo ya. Si tenemos, voy a coger el triángulo, si tenemos la distancia entre dos puntos, lo único que hay que hacer es abatir ese triángulo. ¿Vale? Se ve, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, en vez de coger esto y abatirlo, ya que la altura es esta, lo hace al revés, lo hace así. Claro, el resultado va a ser el mismo, porque la hipotenusa es el resultado, es la verdadera magnitud. Pero, la forma óptima de hacerla es, oye, abate lo que tienes que abatir. La altura del punto está aquí, y el abatimiento es este. Por lo tanto, si tú me pones el abatimiento hacia este lado, pues me lo estás haciendo mal. ¿Me entiendes? Otra cosa es que el resultado de bien, porque es lo mismo. O sea, el triángulo es idéntico, ¿no? Entonces, para que se vea mejor, voy a, a ver, voy a cortar aquí un papel, con este tamaño exactamente. Entonces, voy a coger, por ejemplo, aquí, esta longitud, esta longitud, de aquí a aquí, haces una horizontal, una horizontal, y aquí, marcamos esta longitud, y ahora marcamos aquí esta. Desde aquí, hasta, a ver, desde aquí, hasta, hasta aquí. Bueno, pues este va a ser el triángulo. Vale. Entonces, fíjate que así lo tenemos ya, en verdadera medida. A ver, las tijeras. Aquí está. Entonces decía, tengo aquí el triángulo. Bueno, fíjate, al final, lo que tenemos es, un triángulo rectángulo, que me define, en realidad, aquí lo vamos a poner más de cerca, a ver, fíjate, esta longitud es la que tenemos aquí, y esta es la que tenemos aquí arriba, ¿no? Pues lo único que habrá que hacer, es abatir así, ¿vale? Entonces, si hacemos las cosas, sin saber lo que hacemos, o sea, como si siguiéramos una fórmula, pues haremos cosas, al revés, como esto. Es que no es así. Vale, el resultado va a ser el mismo, esta es la distancia real, entre los dos puntos, pero es que este abatimiento, no está bien hecho, y es como aparecía en el ejercicio. Entonces, para hacer las cosas bien, fíjate que la altura está aquí, y ahora es cuando haces aquí el abatimiento, y ojo, debes poner aquí la perpendicular, porque esto, como es un triángulo rectángulo, esta medida, es la que abates, y al abatir, pues ahí debes hacer bien la perpendicular, que esa es otra, ¿vale? O sea, aquí con escuadra y cartamón, haces bien la perpendicular, coges esta altura, y la colocas aquí, y entonces, esa altura la unes con este punto, y esta es la distancia, en verdadera magnitud, ¿vale? O sea, que el abatimiento debes hacerlo así, ¿por qué? Porque la línea, baja hacia ese punto, lo que no puedes hacer, no es al revés, así, pues entonces estás cogiendo mal las distancias, y ya digo, y sale bien por chiripa, porque coges esta altura, y la colocas aquí, pero esto no es un abatimiento bien hecho, el abatimiento bien hecho, es este, ¿entiendes eso? Sí, digo, porque ahí, ahí está hecho al revés, no se puede hacer al revés, no puedes coger ahí, esto así, ¿vale? Entonces recuerda, que este triángulo que voy a poner aquí en verde, es el que abatimos aquí, y para abatirlo, necesitamos tener, su altura real, que es esta, entonces, esa altura real, la coges, y la giras, 90 grados, en el momento en que esto sea paralelo, este plano, ya ves, en verdadera medida, la medida real entre esos dos puntos, que era lo que tratabas de ver, ¿vale? Bueno, por último, para que quede claro, lo digo, vamos a verlo en 3D, porque si, todos los ejercicios habría que, intentar hacerlos en 3D, porque si no, estamos siguiendo fórmulas, sin saber lo que hacemos, entonces tenemos por aquí la línea, agujereamos esto, y aquí tenemos la línea, ¿no? ya que esta es la proyección, y esta es la otra proyección, ¿vale? Y ahora tenemos el punto, que está aquí, en la punta del bolígrafo, entonces pasamos, un plano rojo, por, sería un plano como este, así, habría que agujerearlo, ¿no? Un plano rojo, que como ves, es perpendicular a esa línea, porque tiene, sus dos trazas, perpendiculares, a las proyecciones de la recta, y al mismo tiempo pasa por el punto, porque, lo que vimos era, que en un plano perpendicular, las dos trazas seguían estas dos direcciones, entonces hicimos esas dos direcciones, y aquí, donde corta aquí arriba, por ahí pasaba el plano, entonces trazamos el plano, y este es el plano que contiene, que contiene al punto, y que es perpendicular a la recta, o sea, sería esto así ya, entonces ya solo nos queda hacer esta línea de unión, entonces una vez ya que calculamos la intersección, pasamos este plano por la recta, calculamos entonces aquí, esa línea de intersección, que es esta, y vemos que corta aquí, bueno, pues este punto lo subimos, unimos con este, y ya sabemos que esta es la distancia real, que no está en verdadera medida, pero la distancia real entre el punto y la recta, ¿no? ¿Vale? Y ya solo hay que abatir, que es al final lo que hemos hecho aquí, ¿no? Hacer este giro, ¿vale? Entonces insisto, salió bien por chiripa, pero, por serendipia se puede decir, pero, realmente el abatimiento, como esta es la altura, hay que colocarlo aquí, en cualquier sitio si haces esto, tal y como aparece ahí, no te lo pondrían bien, porque no es un abatimiento bien hecho, que el resultado es el mismo, sí, porque el triángulo es el mismo, la altura la pusiste aquí, ¿vale? Pero es que no es así, es que la recta tiene la inclinación hacia aquí, entonces el abatimiento, el momento en que haces el giro, debe quedar así, ¿vale? Bueno, pues, insisto, entendamos esto en el espacio, y entendamos todo el procedimiento también aquí en el espacio, porque, si no entendemos que efectivamente, ese es el plano perpendicular, al plano, que pasa por el punto, esta es la recta perpendicular al plano que pasa por el punto, pues, no hacemos nada, necesitamos verlo todo en el espacio, que vale.